Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Uno opina que aquello no está bien El otro opina que te celebra a ser Y lo que opinen los demás está de más Que me quede valor más al vuelo No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la sal yo labio al labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gustó Yo sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Que con mis piedras arden en ellas Un paré Que me pierde Que me pago más al vuelo Volando atrás del suelo Mujer contra mujer Una opina que aquello no está bien El otro opina que aquello no está bien Y lo que opinen los demás está de más Quien detiene palomas al vuelo Volando atrás del suelo Mujer contra mujer 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 Mujer contra mujer